Muchas personas se preguntan en los casos de fianza que cómo funciona eso, cómo es que un imputado va a pagar unos montos de fianza cuando el tribunal se lo dispone. Recientemente, en el caso Calamar, que es el más actualizado de tema de corrupción administrativa, donde está imputado el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y el exministro de Obras Públicas y excandidato a la Presidencia de la República, Gonzalo Castillo, junto a otras personas más de presuntos actos de corrupción, y que ahí el Ministerio Público habla de unos 19 mil millones de pesos. Entonces, tanto en el caso Calamar como en el caso Antipulpo, Coral, Medusa, Coral 5G, que son lo que hemos visto en estos últimos meses o en estos dos años, vamos a decirlo en términos genéricos, pues se ha impuesto medida de coerción que consiste en impedimento de salida del país y una garantía económica, que tiene dos modalidades. Uno, mediante fianza, que es con una compañía aseguradora, y la otra en modalidad en efectivo. Por ejemplo, en el caso de Ángel Locuart, que también está en el caso Calamar, a él se le dijo que va a poner una fianza en efectivo. Ese monto de dinero en efectivo que, en el caso de Ángel Locuart, tiene que disponer al tribunal, es la cantidad exacta que dispuso el juez. Es decir, esos millones de pesos que se le dijo a Ángel Locuart, que tiene que pagar como fianza para obtener su libertad, él tiene que depositarlo en efectivo a una cuenta del Ministerio Público. Pero ese dinero que él deposita en efectivo del Ministerio Público sigue siendo de él. Ese dinero no es del Ministerio Público, no es de la Judicatura, no es de ningún actor del sistema. Cuando termine el proceso judicial, en el caso del señor Ángel Locuart, ya sea si a él lo condenan o a él lo absorben, ese dinero sigue siendo suyo. Ese dinero sigue siendo suyo y en ese caso, cuando ya se disponga a que se concluye la fase del proceso judicial, pues se le retorna ese dinero porque se lo puso en efectivo. De ahí no se cobra si al final el tribunal le dice que tiene que pagar una indemnización, una multa, etcétera, etcétera. No, porque ese es un dinero, de acuerdo a lo que nos han explicado los jueces y los abogados con los cuales hemos consultado el tema y también fiscales al respecto, es un dinero que es una garantía. Ahora, si Ángel Locuart se fuga de República Dominicana en medio de ese proceso, pues ese dinero que él depositó en efectivo, el Ministerio Público lo va a utilizar para buscarlo. Bajo esa circunstancia, entonces ya el dinero deja de ser suyo y pasa a manos del Ministerio Público para entonces destinarlo a su proceso de búsqueda y captura. Por eso es que se pone la garantía económica en el caso del dinero en efectivo. En el caso de las que son a través de las compañías aseguradoras, hay un procedimiento distinto. Muchas veces se ha hablado del famoso 10% que es lo que se paga de fianza. Ese 10% efectivamente existía antes, pero ese 10% se colocaba antes cuando las multas, cuando las fianzas eran de 100 mil pesos, de 50 mil pesos, de 25 mil pesos, porque con ese 10% usted compraba una póliza a la compañía aseguradora. Sin embargo, con estos casos de corrupción donde los montos son mayores, esa póliza es muy inferior al 10%. Lo máximo que podría llegar, de acuerdo a las consultas que hemos hecho, es a un 3.5%, que es lo que cuesta la póliza, porque las compañías aseguradoras son una compañía aseguradora como la que usted asegura su vehículo, como el que usted asegura la casa, como el que usted asegura cualquier bien mueble e inmueble que tenga. Entonces, es una compañía que cobra una póliza, y la póliza tiene un monto, y esos montos no superan el 3.5%. Es decir, que si acaso llegase, porque tengo entendido que hay algunos casos donde la póliza es solamente un 1.5%, un 2%, un 3%, y de hecho, de hecho, sobre este tema yo escribí, y les puedo compartir, que también los compartimos ya un poquito al señor director, si los puede compartir un trabajo que hicimos en el periódico El Caribe, puede bajar un poquito para que se vea el título del trabajo que hace unos meses, más arriba, más arriba, para que se vea el título, exactamente. Ahí usted está viendo que dice cuánto es que se paga realmente por las fianzas judiciales, y yo los invito a leer este trabajo porque hay un poco los detalles más específicos, porque el tiempo aquí no me da para explicarlo completamente, pero eso lo hicimos en el mes de febrero, precisamente cuando el tema del caso Antipulpo, el caso Medusa, donde, por ejemplo, a Juan Alexis se le puso 100 millones de pesos, a otros se le puso 60 millones y 50 millones respectivamente. Y en esos casos, hablando con varias personas de las que estaban envueltas en esos procesos, nos dimos cuenta que al final ellos pagaban muchísimo menos por la póliza. En el caso, por ejemplo, de Adam, que pudo haber pagado unos 100 millones, fue lo que le puso el tribunal, en el caso de Adam, si su póliza llegó al 3.5%, que es lo que el máximo que en ese tiempo se llegaba a la póliza, es lo que pudo más pagar, fueron 3.5 millones. Qué dudo que haya sido así. Y en el caso de Gonzalo, que ahora se le colocó una fianza de 20 millones de pesos a través de una compañía aseguradora, si el acuerdo de su póliza es de 3.5, me estoy refiriendo al máximo, lo más que pudo haber pagado Gonzalo fueron 700 mil pesos para obtener su libertad. Eso sí pagó con una póliza de 3.5%, pero estoy segura que ese monto pudo ser mucho menor porque los abogados negocian, que se conocen a las compañías, etcétera, etcétera. Hay una serie de factores en ese sentido. Así que yo les invito a que vean este trabajo y más adelante podríamos un poco ampliar muchísimo más este tema, pero sí les tengo que decir que no es cierto que se paga un 10% de las fianzas cuando se ponen esos montos como garantía económica a través de una compañía aseguradora. Es mucho menor de lo que usted y yo estamos pensando. Ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su sintonía y mañana a esta misma hora nos encontramos en este espacio.